Cada día más cerca, en medio de las calles, en la hora de comida, en los espacios que te enorgullece, hacer de tus expresiones e historias nuestras exposiciones, lograr que el arte forme parte de tu vida diaria. Así fue 2015 en el Museo Orocena, un escenario de realidades de laguneros para laguneros, tecoahuilenses. Música Seguir los caminos de la sociedad lagunera y fortalecer lazos, encontrar quienes somos, nuestros sabores y olores, conectar generaciones con los caminos, las calles, los edificios. Esta fue la visión del año que hoy dejamos. Sin embargo, es una ruta que sabemos, ahora mejor que nunca, hay que continuar. 2015 en el Museo Orocena, fue una pauta también para la confirmación de sinergias institucionales y empresariales, que se han consolidado como motores de cambio. Trabajo conjunto para conseguir grandes cosas para el disfrute y educación de los cada vez más grandes públicos que visitan nuestras salas. La Bienal es un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de propuestas, de decir lo que queremos, lo que estamos haciendo. Nos propusimos con esta exposición, hacer la historia de los principales platillos laguneros que nos identifican, que nos dan identidad, que nos dan orgullo. Realmente es una muestra pequeña, exquisita, pero con gran importancia, donde ustedes podrán observar la evolución de nuestra pintura mexicana. Ha puesto realmente todo mi trabajo con una dignidad, con una elegancia, con un respeto que estoy muy agradecida. ¡Suscríbete al canal! El engranaje de la educación no puede detenerse. Ellos están cada vez más hambrientos. Cada respuesta contestada genera otra pregunta y nos obliga a seguir en constante vanguardia, en crecimiento continuo. ¿Cuántos niños más podremos recibir en 2016? ¿Cuántos horizontes habrán de descubrir un mundo nuevo? ¿Cuántas esperanzas habrán de encontrar un caos en la educación? Las respuestas están en los niños y los jóvenes que crecerán siendo mejores personas y ciudadanos. Los números de este 2015 nos entusiasman y podemos afirmar, con el mejor sentido, que el Museo Arocena es un lugar que educa. Cada año representa retos y particularidades. Abrimos nuestra mente y sabemos que los precedentes tiempos habrán de otorgarnos momentos de oportunidad este 2016. No podemos desaprovecharlos. Las salas y las galerías del Museo Arocena deben de seguir representando y alimentando las esperanzas de miles de jóvenes, de niños y también de adultos, al contar historias que iluminen y donde las expresiones se revelen. ¿Cuántas alianzas más podemos lograr? ¿Cómo podemos vincularnos y sumar todavía más con nuestra comunidad? ¿Cuántas familias estarán por visitarnos? Son nuestras preguntas y queremos que sean las tuyas también. En el futuro inmediato de este 2016 están miles de risas, orgullo, gozo y hasta llanto, que hoy son eco y mañana serán realidad a través de espacios y exposiciones. El conocimiento no se detiene en el Museo Arocena. Asumimos el reto y queremos que tú formes parte de él. Estas semillas no se detiene en salas Donde el Museo Arozena Labetos Arocena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.